Música 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 Muchas gracias, gente hermosa que nos acabó en el día de hoy. Ahora vamos a comenzar la fiesta, pero antes de ir, ustedes deben saber que a mí me gusta agradecerle a alguien. Me gusta agradecerle a Dios porque Él me permitió hacer eso que decidí y yo siempre quise hacer. ¡Qué hermosa! ¡Odiado! No es cierto, carnal, reí para no decir que rígana calcajada.